no, es un chiste hey, buenas a todos y bienvenidos a una nueva review para un mod de minecraft 1.7.10 y versiones anteriores y posteriores estamos en este caso con el enderio y por qué digo anteriores y posteriores esto les va a gustar el enderio para la versión 1.7.10 esta es la versión más actual que hay a día de la fecha o que yo he encontrado pero para la versión 1.12.2 que es la que me fijé la última que estuve haciendo un pack de mods de esa versión wow, wow las cosas que metí, así que esto solo es el inicio y es un montón para una versión siguiente que posiblemente empiece a hacer review de mods que ya subió al canal pero para versiones subsiguientes ¿por qué? porque posiblemente comience a andar en esas versiones en el canal no digo nada ya saben que estamos haciendo la review de todos los mods que vimos en serie bueno, enderio un mod que se divide en 3 etapas 4 en realidad 2, 5, no se bien utilidades generación de objetos bloques funcionarios funcionales tuberías y transporte todos esos bloques están aquí he preparado la review total del mod cosas a tener en cuenta para el mod es incompatible con otros mods si el creador de este mod es el mismo que hizo el ender si solo esos dos los addons que hay de este mod y de otro mod que haya hecho el mismo creador no que haya los addons de esos dos mods no son hechos por ese creador y nada vamos a comenzar van a tener la página del mod oficial y van a tener la página del link directo de Curse Forge en el link de la descripción recuerden que todos estos mods funcionan con Forge y también que funciona con el ender core espero que se me esté escuchando todo bien porque no pienso repetir todo lo que voy a decir en esta review wow vale vamos a comenzar empecemos por aquí vale en este mod vamos a tener un conjunto de aleaciones nuevas que vamos a poder hacer con el primer objeto que cartearemos pero no sin antes decirle que el objeto principal con el que debemos de empezar con este mod bueno ustedes eligen si empezar o no empezar con este mod es con la llave inglesa vale la llave inglesa que se craftea con 3 de acero eléctrico que ahora veremos como se hace y el engranaje básico se hace con 4 de piedra y 4 palos en este caso se consigue la llave inglesa como se consigue el acero eléctrico y esto es lo que viene interesante con el generador sterling ¿era? este creo que no era vale esperen que esto lo sé más por las interfaces no este no es este es el primer objeto que van a utilizar para conseguir energía en el mod era con la moldeadora sac no era con este o sea estos son los 3 bloques fundamentales del mod vale vamos a empezar con el que nos va a dar energía para todas las máquinas iniciales del mod vale que es el generator sterling hace mucho que vengo preparando esto disculpen si hay alguna equivocación o algo por el estilo el generator sterling se hace con ladrillos de piedra cualquiera de estos chiseleados mosistón un horno cinco de estos un horno un pistón y dos engranajes básicos que ya vimos el crafteo ya les dije como era el crafteo el generator sterling genera energía a base de carbón que lo vamos a buscar ahora para que vean su funcionamiento que el carbón estaba aquí vale tanto carbón como carbón vegetal o cualquier fuente inflamable va a generar energía como pueden ver y les va a mostrar wow genera 20 RF por TIC que la función del mod o sea el mod se maneja con RF la mayoría de la energía que viene siendo Restron Flux que es como la energía eléctrica del mod índice de consumo es del 100% y hay una forma de mejorar estas máquinas que es con unos capacitores vale ahora les voy a mostrar como se craftean los capacitores este el generador sterling tiene de base una energía máxima de 100.000 RF vale y les va mostrando como va aumentando ahí al costado dependiendo del carbón esta es la forma más básica de conseguir energía y posiblemente la que primero van a accesar dentro del juego a menos que utilicen algún otro mod cosas que tienen que saber sobre las interfaces de las máquinas bueno que tiene un configuración NEO por así decirlo que es la configuración de como va a recibir y enviar líquidos y objetos nosotros tenemos una configuración que nos va a mostrar el bloque y todos los bloques adyacentes a este y si queremos evitar ver los bloques adyacentes a este le tenemos que dar a los dos cuadraditos de abajo esto va a eliminar o poner los bloques que nos van a dar o no dar visión sobre los bloques que va a interactuar directamente cada una de las caras del bloque que estamos analizando vale esto lo van a utilizar tanto para llenar tanques o recibir de cofres o recibir de conduits vale si tienen alguna conduit o algún tanque adyacente a este mod va a recibir objetos directamente de ese tanque mira parece una cabeza el tema esto tiene cinco formas o fundamentos por cada cara formas por cada cara que es la de extraer va a extraer los objetos que les van a marcar en la zona azul con clic izquierdo van a ir cambiando las configuraciones de la cara insertar va a quitar cosas de dentro de esta máquina las va a poner en otro lado en este caso no tiene ninguna interfaz para quitar insertar y extraer va a ser un intermedio entre el tanque o el cofre van a siempre quedar la mitad de la mitad de lo que haya que meter o sacar dentro de esta interfaz y el último es negación que es desactivado hay bloques que si de por si tu los pones al lado de este objeto y le van a meter energía o meter cos de esta forma no lo hace y el último es ninguno como pueden ver todas las caras del bloque se pueden modificar y cuando se modifican aparecen de por si en la interfaz del bloque que lo vamos a poder ver de forma externa vale aquí tenemos el generator sterling funcionando casi está al 100% de obtención de energía esperen que paso esto de día vale ahora bien como nosotros podemos mejorar las máquinas del mod esperen que voy a dejar esto como estaba de base así y así vale como podemos mejorar las máquinas del mod y hacerlas más productivas pues con condensadores bueno yo los tenía como capacitores pero aquí se llaman condensadores tenemos el condensador básico el condensador de doble capa y el condensador octádico vale vamos a poder hacer creo sin saber del mod el condensador básico el condensador de doble capa creo que no pero vamos a ver el condensador básico se hace con dos de redstone uno de copper y cuatro lingotes de oro o cosas del thinkers que ahora después le haré el rebel thinkers pero son vallas del thinkers vale el copper dependiendo de de como estén en el mod puede conseguir o no en este caso si se podría conseguir con otros mods y con creo que mete copper el mod vamos a ver si lo podemos conseguir pero en un minutito piqui se puede conseguir tanto de la visa de craft vale lo tenemos por avisa craft vale no de otro lado déjenme fijarme de la visa craft de la visa craft en este caso lo podemos conseguir de la visa craft no hay otra forma de conseguirlo lastimosamente pero bueno si pueden conseguir confre de esa forma o sea con otro mod no hay otra forma de conseguir el condensador básico no sé si lo mete el mismo el enderío disculpen la ignorancia pero me parece que no porque tuve un pequeño problema con uno de los mods pero el enderío como casi siempre está con mods mecánicos creo que eso se obvia el condensador de doble capa se craftea con dos condensadores básicos dos aleaciones energéticas y un polvo de carbón ahora les voy a enseñar como conseguir las aleaciones energéticas y el polvo de carbón y el condensador octadiano se hace con dos aleaciones vibrantes uno de piedra luminosa y dos condensadores de doble capa vale estos son los tres tipos de condensadores que vamos a tener en el mod y como van a poder ver el condensador básico quiero que vean en este caso los RF por TIC el índice de consumo y la barrita que va a ver que se llena la barrita en este caso vale si nosotros ponemos el condensador básico vale no me dejaba poner el condensador básico pero parece que este recién inicia con el de doble capa aumenta la eficiencia de 20 RF por TIC a 40 RF por TIC el índice de consumo aumenta a 133% y sube de 100.000 de RF de capacidad máxima a 200.000 y con el octárico pasa de 200.000 que tenía antes o 100.000 de base a 500.000 RF genera 80 RF por TIC y el índice de consumo es de 133% igual que el otro otra cosa que me olvidaba de explicarle de las máquinas del EnderIO es que se puede configurar a Reston Signals la forma de activarse cada uno de los objetos por ejemplo acá está modo de Reston siempre activo o sea que no importa que reciba una señal de Reston de forma externa no se desactiva el objeto ni se activa el modo de Reston si tú le mandas una señal de Reston a este objeto recién ahí comienza a funcionar si ustedes se fijan o se para ponele sin señal activo o sin señal creo que es lo mismo pero tiene que dejar de consumir el carbón que está consumiendo ahora y después tiene modo de Reston nunca activo y siempre activo ¿vale? cada una de las máquinas tiene un modo de Reston que activa o desactiva depende de cómo lo configures el objeto que estamos utilizando en ese momento vamos a pasar a la fundición de aleaciones ¿vale? la fundición de aleaciones que es esto se hace con tres hornos un Machine Casing que se hace con cuatro lingotes de hierro un condensador básico y cuatro barrotes ¿vale? y se hace también con un cauldron y cuatro y el la fundición de aleaciones se hace con un cauldron y cuatro de hierro ¿vale? si nosotros venimos aquí esta interfaz es bastante más compleja o un poco más compleja que la interfaz anterior y en este caso necesita energía para funcionar y nosotros aquí estamos utilizando condensadores de almacenaje de creativo que son condensadores de energía que yo saco de creativo no tienen crafteo y siempre tienen energía para darme a los aparatos lo utilizo solo para mostrarles el mod ¿vale? en este caso nos permite fundir mediante energía varias aleaciones que van a ir en la parte superior y nos va a ir dando aleaciones distintas que van a ser las que están ahí atrás ¿vale? y otras cosas más que ahora vamos a ver tiene un modo de horno que bueno es como un horno eléctrico utiliza RF ¿vale? en este caso está puesto de los dos si nosotros ponemos en solo aleaciones va a ser solo las aleaciones que nosotros vamos a poner arriba si lo ponemos en modo horno va a funcionar solo como un horno y si lo ponemos en aleaciones y horno va a ser las dos cosas al mismo tiempo a su vez se puede aumentar el rendimiento de esta máquina va a ir más rápido y va a tener más capacidad de energía si le metemos condensadores en este caso siempre a partir de los de doble capa parece que le hicieron la modificación de que solo con doble capa a partir de este mod vale vamos a empezar con las aleaciones ¿vale? y vemos que se hace también con este horno no solo se hace en aleaciones ¿vale? tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aleaciones que se pueden hacer en este mod y aquí están todos los bloques de las aleaciones que también se pueden poner en bloques se pueden conseguir pepitas parece ser que es solo del pepita de hierro pulsante que es esto y pepita de aleación vibrante que es esto ¿vale? en este caso el acero eléctrico que es el más básico del mod se hace con lingote de hierro polvo de carbón y silicona ¿vale? la silicona se craftea ahora les voy a mostrar cómo se hace pero esperen quédense con esa idea ¿vale? tenemos también la aleación energética que se hace con reston lingote de oro y polvo de piedra luminosa la aleación vibrante se hace con aleación energética y una perla de Enderman la aleación de reston se hace con reston y silicona el hierro conductor se hace con reston y hierro el hierro pulsante se hace con un lingote de hierro y una perla de Enderman el acero oscuro que es muy importante para el mod se hace con un lingote de hierro polvo de carbón y obsidiana y el animarium que es solarium en otras versiones se llama solarium se hace con arena de almas y lingote de oro y un lingote de oro y cada uno de estos te muestra cuanto RF consume por tick ahora les voy a enseñar como hacer los polvos y como conseguir la silicona no se preocupen a esa altura ya podemos conseguir la llave inglesa porque ya sabemos como hacer el el eléctrico y esta es la herramienta que nos va a permitir trabajar con las máquinas de forma más segura si nosotros en este caso venimos y le damos a una máquina clic derecho va a poder cambiar si recibe o no objetos la máquina vale si nosotros le damos shift clic derecho va a hacer que la máquina desaparezca vaya a tu inventario pero va a tener dentro de sí la misma cantidad de energía va a almacenar las cosas que ya estaba configurada si yo configuro un objeto y lo pico se van a perder las cosas de dentro en cambio si yo le doy con la llave inglesa vamos a conservar las cosas de dentro siempre que sea del ender año vale con esto ya tenemos la llave inglesa todo voy a mostrarles las otras las otras funciones de la fundición de aleaciones que en este caso se pueden conseguir como ven todas las aleaciones pero aparte se puede conseguir cuarzo fundido con como pueden ver 16 no 12 de cuarzo aquí también aquí también es lo mismo lo mismo vale con arena también se consigue cristal totalmente transparente que en este caso los tenemos cristal me fui ya a tomar vale este es el cuarzo fundido como pueden ver está bonito el cristal totalmente transparente que como ven esto es totalmente transparente y después se pueden conseguir varios tipos más que ahora les voy a seguro les va a mostrar como se consiguen y yo les voy a explicar qué es lo que hacen vale 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 tenemos cristal totalmente transparente esto es lo mismo lo mismo solo distintas formas de conseguirlo y en este caso tenemos el cuarzo fundido iluminado que en este caso es un cristal de cuarzo fundido que ilumina en un área grande que se hace con cualquier otro de polvo luminosa y cuarzo en este caso el cristal ya conseguido y cuatro piedras luminosas se consigue uno en este caso podemos conseguir el cristal transparente iluminado que es lo mismo del cristal transparente solo que con la capacidad de iluminar y cuarzo fundido en este caso con bloques de cuarzo bloques de cuarzo bloques de cuarzo lo mismo para esto son las distintas formas de conseguir la misma cosa ¿vale? bloque de cuarzo y piedra luminosa directamente para conseguir el cuarzo fundido y aquí viene uno distinto que es el cuarzo fundido oscuro el cuarzo fundido oscuro tiene la capacidad de que no deja pasar la luz solar o distintas fuentes de luz que en este caso se hace con tinta en vez de las recetas que iremos pasando ¿vale? ahora tenemos una forma de conseguir bronce que es con copper y tin y también si metemos nosotros ítems de hierro dentro de las fundiciones vamos a conseguir el hierro en este caso si metemos polmo de diamante conseguiremos un diamante si ponemos compuestos vamos a conseguir pegamento y si metemos distintas aleaciones vamos a conseguir en este caso es un diamante vale este de minecraft comes alive y las distintas aleaciones que podemos ver que podemos conseguir si ponemos ray ironwood parece que conseguimos bueno oro si metemos cactus esta sería la función de horno esto es del tinkers como pueden ver se pueden conseguir muchas cosas de distintos mods vale el hierro las pepitas el pescado ahí sería función horno bueno todo lo que pueden ver aquí son 93 recetas u a o vale me voy a llevar esto después tenemos el la moldeadora sac que muchos la conocerán por sac mil en este caso su crafteo es el siguiente son cuatro de hierro un pistón un machine chasing y tres de pedernal en en este caso esta máquina tiene 100000 DRF y para aumentar la velocidad y la cantidad de energía almacenada le ponemos capacitores tiene configuración modo de reston y recetas con la diferencia que aumenta la capacidad de la cantidad de objetos que podemos conseguir con esta metiéndole pedernal si nosotros ponemos peder en este caso pedernal cuanto más pongamos más tiempo va a estar generando más objetos va a meter esto y ahora supongamos que metemos carbón lo que va a sacudir ah no porque estos con menas saben ahí va wow perdón por el estomudo vale metemos mena de carbón aquí y va a empezar como pueden ver a generar carbón y polvo de carbón en este caso es para conseguir el material y pulverizados del mismo material como pueden ver está consiguiendo bastante carbón si nosotros quitamos esto la producción va bajando y ya no genera tanto carbón o polvo de carbón o carbón como antes sin embargo si ponemos más rápido y va a generar en mayor cantidad lo que vamos a ir metiendo estos son cantidades de cosas como pueden ver acá me sacó uno de roca tiene muy poca posibilidad vale si nosotros ahora vemos que se puede conseguir como pueden ver todas las alegraciones se pueden conseguir ardite que es del thinkers bueno esto es todo de thinkers o thinkers thinkers en este caso piedra y aquí vamos al importante bueno esto no este sí cuando metemos grava conseguimos más pedernal se puede poner también silicona vale huesos bueno aquí empiezan con las recetas piedra luminosa se saca todo el polvo de piedra luminosa de dentro con el 100% de efectividad polvo de huesos sacamos bastantes huesos con bloques de arcilla conseguimos arcilla y silicona que es la forma de conseguir silicona que como pueden ver bueno después les voy a mostrar pero con la moldeadora sé que es la única forma de conseguir silicona con reston también consigues siliconas piedra más reston con el trigo consigues harina y semillas pero lo importante es que con el trigo si quemas trigo consigues uno de pan y por cada uno de trigo que metes aquí dentro consigues dos de harina o sea que son por cada uno de trigo dos panes es una forma mucho mejor de conseguir alimento en minecraft vale vamos a las recetas otra vez era importante que les dijera eso del trigo porque es una forma mejor de conseguir trigo consigues más diamantes consigues más esmeraldas lapiz lazuli cuarzo cuarzo en este caso tenemos polvo de cobre que se consigue con el copre vale coperingo copper tin tin bloc of tin tin en este caso son los distintos teams del mod creo que también trae tin en el enderío silicona conseguimos directamente de la arena una buena forma de conseguir siempre silicona es metiendo arena aquí dentro carbón polvo de carbón podemos conseguir a veces diamantes del carbón que ahora vamos a ver sulfuro del carbón no se porque no me dejó meter carbón directamente ahora lo vemos de la mena de hierro conseguimos polvo de hierro polvo de estaño roca ahora les muestro todos los polvos que pueden conseguir polvo de cobre polvo de oro ah del oro conseguimos polvo de cobre ahí está la forma de conseguir cobre chicos parece ser perla de ender conseguimos polvo de perla de ender polvo de obsidiana y ahí está la base vale o sea que ya sé cómo conseguir cobre metiendo oro y estos son los distintos tipos de polvos que podemos conseguir del mod vale también la silicona que como pueden ver se consigue de esta forma solo están estas formas de conseguirla no hay otro crafteo después tenemos el pegamento de tubería que se hace con compuesto de pegamento que se hace con 6 de grava 2 de arena y 1 de arcilla y papá el pegamento de tubería que se hace quemando compuesto de pegamento vale esto lo vamos a necesitar para hacer las conduits que es una de las herramientas básicas del mod con esto conseguimos la forma de hacer todos los materiales que están dentro de este cofre la bola de acero oscuro se hace con acero oscuro 5 se consiguen 5 bolas y voy a mostrarles otros materiales que van a necesitar voy a mostrarles otros materiales que van a necesitar en el mod las pepitas de aleaciones que se hacen con aleación vibrante y con hierro pulsante y los cristal el cristal pulsante que se hace con pepitas de hierro pulsante y un diamante el vibran crystal que se hace con pepitas de acero vibrante y esmeralda el cristal de ender que se hace bueno esto lo veremos después me lo voy a dejar aquí este me imagino que también y este bueno este con una mesa de crafteo conseguimos cristal meteorológico que lo veremos para un objeto que no sirve para nada pero bueno es muy a mi pesar antes de seguir con las formas de almacenamiento de energía vamos a pasar a este lado ¿vale? voy a llevarme lo que me estoy llevando de todas partes del mod ah bueno esto ya terminó me llevo esto esto y esto y ahí me deja meter carbón ¿ven? no sé por qué no me salió ningún diamante lastimosamente pero bueno tenemos el rebana y empasta ¿vale? el rebana y empasta es un artículo que vamos a necesitar para hacer crafteos después que se craftea uy va que se craftea con animarium que era solarium de todas las vidas 5 unas tijeras un hacha una cabeza de cualquier mob y un machine casing ¿vale? voy a sacar unas hachas un hacha y unas tijeretas ¿vale? porque este para funcionar necesita hacha tijeras y en este caso vamos a meterle un condensador y vamos a copiar una de las máquinas que está aquí que me da energía y a darle energía en este caso esta máquina funciona para hacer voy a copiar esto para hacer diversos objetos que son la el electrodo zombie ¿vale? que se hace con una cabeza de zombie dos aleaciones energéticas dos de silicona y un condensador básico el condensador lógico de zombie o zeta que se hace con dos solarium vamos a decirlo solarium porque yo lo tengo por solarium pero se llama animarium parece ser dos siliconas uno de reston y una cabeza de zombie una cabeza de enderman dos solarium dos bosques fresquitos de agua un condensador básico conseguimos una cabeza de enderman antormentada y para conseguir un resonador de enderman necesitamos una cabeza de enderman que la rega el mod dos solarium dos siliconas y una aleación vibrante estos son objetos que también van a necesitar en el mod uff pasemos a la parte de fluidos ¿vale? voy a quedarme con esto y voy a tirar y voy a tirar este para el costado y este para el costado pasemos a la retención o a los líquidos ustedes saben que el enderio mete una enorme variedad de líquidos que son líquidos para energía ¿vale? ya veremos como se hacen esos líquidos pero la forma de almacenar líquidos que también mete una forma de almacenar experiencia que el cubo de xp xp es este ¿vale? este cubo almacena experiencia como pueden ver es uno de los líquidos almacenables tenemos dos tanques básicos del mod para almacenar distintos tipos de líquidos en este caso lo tengo ya configurado esperen que le voy a dar shift click no ¿cómo era para...? bueno el tema voy a copiar este tenemos un tanque de fluidos básico que se hace con barrotes cuatro un cristal o cualquiera de los cristales del mod o unos cristales del mod que son el cristal y el otro cristal que es el cristal totalmente transparente y cuatro lingotes de hierro con eso conseguimos un tanque de fluidos que tiene una capacidad de de ingestión de fluidos de 16000 en este caso se puede configurar para recibir objetos y enviar líquidos que se hace de este lado ¿vale? en este caso se puede configurar con la configuración IO y como pueden ver les va marcando como recibe y como envía en este caso si querés enviar extraer ponés así y va a extraer del tanque que tiene en el lado si querés insertar va a enviar o sea va a tirar lo que está acá para otro lado en este caso lo que serían cubos el líquido que tiene dentro ¿vale? insertar y extraer para tenerlo intermedio y no recibir nada de ninguno de los dos es la partecita roja que vieron después tenemos tanque de fluidos presurizado que es un tanque mejor que se hace con barrotes de hierro oscuro y acero oscuro y los barrotes de hierro oscuro como lo sabrán o como se imaginarán se hace con 6 de hierro oscuro como los barrotes de hierro normales excepto con hierro en este caso este tanque tiene una capacidad de 32.000 y el otro tenía una capacidad de 16.000 y nada más esa es la la diferencia que también que es un poco más difícil de romper en este caso lo rompí porque estoy muy creativo pero es un poco más difícil de romper después tenemos el tanque que creo que este era vale este tanque tiene que ser así así y así vale se genera esta cosa el tanque se hace con un caldero y cristal todo alrededor vale solo que la diferencia es que me parece que este de aquí arriba y este de acá abajo tienen que ser sí o sí cuarzo fundido vale en este caso este tanque solo se llama tanque tiene una función especial no se puede poner otro líquido además de agua y como pueden ver llena hasta cierta mitad pero si metemos dos cubos piqui piqui tenemos agua permanente dentro de esta cara creo que nosotros lo podemos hacer un poco más grande no solo si permite y esta es una prueba que no hice y me gustaría saber si se no no si hacemos así no no solo se configura de esta forma se puede hacer tanto así como así si mal no recuerdo si se puede hacer tanto parado como acostado vale y en este caso podemos sacar y meter mediante tuberías líquidos aquí dentro vale no se si pasar voy a pasar al tema de de la de el almacenaje de energía antes de pasar al tema de las conduits vale que es un tema bastante largo y yo voy a tener que hacer una pausita ahora pensaba grabar esto hoy pero parece ser que es mucho más largo de lo que pensé vale tenemos el condensador de almacenamiento básico que es esto de aquí que se hace con cuatro condensadores básicos cuatro de hierro y un bloque de resto en este caso este condensador nos permite almacenar y cargar energía en cuanto al almacenamiento de energía hay varias cosas que les tengo que explicar sobre esta máquina la primera es que tiene una entrada máxima y una salida máxima de energía que en este caso son mil esta salida y esta entrada de energía se puede hacer menos o se puede controlar como ustedes pueden ver yo aquí puedo cambiar y poner 500 de salida o sea que esta máquina va a permitir entrar mil y salir 500 si nosotros tenemos una máquina que genera poca energía vamos a recibir energía pero vamos siempre supongamos que recibimos 700 y tenemos otra máquina que necesita 2000 2000 de no supongamos que tenemos una generación de 700 tenemos una máquina que requiere 800 para funcionar de esta forma no permitiría funcionar la máquina pero no se quedaría sin energía la máquina cuando recibe en este caso es para configurar cuánta energía puede mandar la máquina sin quedarse sin energía para mantener otras funciones acuérdense que nosotros casi siempre esta máquina de aquí produce 40 RF por TIC si no le ponemos los capacitores avanzados hay máquinas que después de un tiempo van a estar utilizando energía en el mod se van a quedar sin energía y van a necesitar otras formas cuando se den cuenta que para llenar este tipo de cosas o para mantener algunas cosas de su mundo no van a llegar con la energía que tienen y de esa forma van a empezar a explorar la energía de líquidos o las aleaciones vibrantes y esas cosas pero los primeros almacenajes de energía son con esto ¿vale? aquí nosotros tenemos slots para hacer cargas de energía recibir y mandar objetos como pueden ver y en este caso si nosotros le ponemos en la parte de atrás un Ote esto al costado ahí va a comenzar a llenarse de energía como pueden ver y aquí si nosotros ponemos un objeto que necesite energía por ejemplo otra condensador de almacenamiento va a comenzar a recibir tanto este como el interno siempre prioriza los slots si nosotros tenemos una armadura un arma que necesita una herramienta que necesita energía va a llenarse a partir de estos slots genera 1000 o si 1000 RF por tick como como total ahora les voy a mostrar otros segunda cosa que tienen que aprender de estos condensadores es que se pueden poner uno al lado del otro para hacer un condensador más grande vale no tienen límites y va a aumentar dependiendo de la cantidad de condensadores que se fusionen en este caso tenemos un máximo de 4000 porque nosotros tenemos 4 condensadores puestos uno al lado del otro vale cada uno de estos condensadores creo que les mostré el crafteo pero si no se nos mostré perdón si se nos mostré se nos mostré después estos son los condensadores básicos como pueden ver nada podemos revisar en todo momento cuánta energía tenemos cuánto enviamos en este caso ya aumenta a 4000 cuánto recibimos y cuánto podemos enviar y en el segundo caso que en este caso tenemos los condensadores de almacenamiento que son mejores de los condensadores de almacenaje que ya no son los básicos son los mejorados tienen una capacidad esperen que les muestro el carteo que se hace con 4 aleaciones energéticas 2 condensadores de almacenaje básico y un condensador de doble capa en este caso cada uno de estos tiene 5000 de energía ahora vengo chicos bueno chicos ya estamos de vuelta la mejora de esto es que tiene 5000 de energía para utilizar las mismas funciones que la anterior y también se puede stackear vale para que tengan una idea se le pueden poner obviamente conductos de energía a todas estas máquinas ahora bien pasemos a la parte de las conduits antes de las conduits esperen que t barra esto va a ser algo que pase siempre en mis reviews vale por lo menos hasta que me aprenda el otro comando no sé por qué se me generan tantos fusilados ahí vale temilla vale vamos primero a la painting machine y les explico los líquidos después vale empecemos por la painting machine la painting machine es una máquina que nos va a permitir pintar bloques se hace con 5 de acero eléctrico un machine casing 2 de cuarzo y un diamante vale esta painting machine funciona con energía en este caso me voy a llevar uno de estos para mostrarles y aquí voy a dar también esto del costado y como pueden ver nosotros vamos a poder poner dos slots en este caso es un bloque sin funcionalidad por favor pongan aquí bloques sin funcionalidad que lo único que falta es que la la revienten se pone aquí el bloque y en este caso vamos a necesitar dos tipos de bloques nuevos que son que son eh fachada para tuberías y la fachada para tuberías endurecidas la única diferencia es que una resulta que puede puede soportar explosión vale la fachada para tuberías normal se hace con cuatro de pegamento ocho de pegamento de tuberías y la endurecida se hace con una fachada para tuberías y polvo de oxígeno vale en este caso si nosotros ponemos una fachada de tuberías de cualquier estilo y le ponemos un capacitor va a ir mucho más rápido y sale la fachada para tuberías desespera en este caso si nosotros ponemos una fachada de tuberías sobre una tubería pasa lo que mucha gente se acaba de pasar que se va a poner la fachada encima les voy a explicar algo sumamente esencial vale si nosotros preguntamos como sobre una llave inglesa a una fachada vamos a poder ver las tuberías que están dentro así mismo si nosotros le damos shift y al rotor del mouse vamos a poder ver distintas cosas como por ejemplo en este caso tenemos cofres solo se van a poder ver los almacenamientos o las tuberías de ender que son las tuberías de objetos si pasamos a tiene modo tubería que podemos ver ah no si las tuberías que supuestamente ahora son las de ender las las de reston que son esas de allá no las de reston mejor mejor las de restos normales y en este caso nada y todo vale así es como pueden ver los distintos tipos de tuberías que tienen en el mundo ahora bien ya les mostré lo de la piping machine vale vamos a tirar esto 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 estos dos no porque tengo que explicarlos y este es el que me trae problemas vale pasemos antes de explicarles esto y esto vamos a pasar a lo que son las tuberías en este caso vamos a tener una dos tres como seis o siete tipos de tuberías distintos que creo que los tengo aquí no aquí vale tenemos tubería de reston tubería intercambiadora tubería de reston aislada tubería de energía tubería de energía mejorada tubería de energía de ender tubería de fluidos tubería de fluidos presurizada y tubería de ender empecemos con la de tubería de reston si ustedes recuerdan el reston la reston tiene una capacidad de 16 bloques para ir y venir en este caso con esta que es la tubería de reston que se craftea cuadro de aleación de reston podemos poner una cantidad ilimitada de reston hacia el fondo todo esto ponele podemos hacer camino subir bajar ir venir y no va a haber ningún problema si ustedes se quieren llevar una tubería shift click derecho se llevan la tubería se les queda en el inventario y click derecho simplemente para configurarlo o desconfigurarla si nosotros ahora tomamos una señal de reston que puede ser una palanca que va a ser esta la palanca que raras las palancas de este paquete de texturas van a ver que enciende y enciende todo el camino de la señal de reston vale no tiene ida y venida creo que tiene no tiene interacción con aparatos la tubería de reston normal no, no tiene interacción con aparatos y tenemos otra tubería de reston que es esta de aquí que es la tubería de reston damela por favor gracias que es la tubería intercambiadora de reston que se hace con cuatro de pegamento de tuberías una tubería de reston y cuatro palancas y conseguimos una tubería intercambiadora que en este caso se puede funcionar con la tubería de reston normal con la única diferencia que desde este módulo que tenemos aquí son como si tuviese cuatro botones que podemos accionar como un botón para recibir señales o para básicamente para para encender o apagar la señal de reston dentro de la misma tubería de reston la verdad esta bonito y no hay ningún problema también se puede apagar y encender desde el módulo que los módulos la tubería de reston esta compuesta por dos cosas un módulo y una tubería el módulo es la parte funcional y la con la que van a poder interactuar y la tubería va a ser por donde se manda el liquido o el objeto vale después tenemos la tubería de reston aislada que lo que va a hacer es recibir señales de reston como pueden ver vale vale en este caso las tuberías de reston aisladas no reciben señales de reston a menos que problema vale reciben señales de reston pero de una forma distinta si ustedes se fijan en la tubería normal de reston no genera una conexión y recibe la señal de reston sin embargo cuando nosotros ponemos una señal de reston al lado o algo que emita una señal de reston la tubería de reston aislada genera una conexión la tubería de reston aislada se craftea con aleaciones de reston y pegamento de tubería que es esta conexión que vemos aquí es otro módulo supongamos que es un módulo ahora que se puede mejorar o cambiar vale si nosotros le hacemos clic derecho al módulo al módulo por favor el tema es que con este pack de texturas acá como pueden ver también nos permite modificar la estructura interna de lo que puede llegar a recibir por ejemplo entrada y salida o desactivado de una señal de reston esto es lo más básico de una tubería que se puede modificar podemos modificarlo a señal fuerte o a señal débil de reston ustedes saben que hay objetos que reciben solo señales fuertes y se activan solo con señales fuertes y otros que se pueden activar con señales débiles de reston mods y otras cosas para que pase por un bloque de arena y esas cosas y también tenemos un conjunto de colores en este caso que lo tenemos en rojo que esto es para que objetos o energía pasen solo por esos canales de energía que sean en este caso rojos vale si nosotros en este caso tuviésemos esto desactivado como pueden ver no recibe reseñas de reston para encenderlo ya la cae porque no se puede volver a activar me parece que voy a necesitar la yeta vale le tengo que pegar para volverla a activar así ven para que se vuelva a activar de forma inalámbrica la verdad esto abre un mundo de posibilidades dentro de lo que son las conduits segunda excepción que tenemos que hablar sobre las conduits es que ante dos conduits que transporten lo mismo al cliquear sobre una conduit esta se transforma en la conduit que nosotros le estamos dando clic vale supongamos que nosotros tenemos una tubería de reston aislada y yo tengo una tubería de reston normal en la mano si le doy clic derecho bueno si como pueden ver se intercambia me dio un pequeño delagazo pero se intercambia en lo que son tuberías de reston de distinto tipo si nosotros le damos clic derecho se fusionan se fusionan ven van las dos tuberías sobre el mismo bloque se pueden poner hasta cuatro tipos de tuberías distintos sobre el mismo bloque para ver los distintos tipos de tuberías y no hacerte lío se le da shift y se va cambiando como pueden ver el tipo de tubería esto es cuando ya tienes muchos funcionamientos de tuberías distintos en el mundo vale pasemos ahora vale pasemos ahora a lo que viene siendo las tuberías de energía tenemos la tubería de energía base la tubería de energía mejorada y la tubería de energía de ender vale como pueden ver tiene cada uno su color rojito naranjita y verdecito vale en este caso lo que hacen es transportar energía una determinada cantidad de energía por tubería en este caso la tubería de energía de ender transmite 20.240 por tick 5.120 la tubería de energía mejorada y la tubería de ender 640 de refo por tick no es mucho la de abajo la verdad que no se puede poner una tubería de energía por cara de ara de bloque pero la única diferencia y por qué no se hacen tuberías de energía de ender directamente porque la tubería de energía de ender necesita aleaciones vibrantes y pegamento de tubería las aleaciones vibrantes como se imaginan son difíciles de conseguir porque necesitan aleaciones de energía esas aleaciones de energía también es difícil de conseguir así que se empieza con las tuberías de energía que se hacen con hierro conductivo y pegamento de tubería que se hace simplemente con hierro y resto dos cosas fáciles de conseguir en el mundo y la intermedia que es la de 5.120 RF por tick que va a ser la que normalmente utilizan para todo se hace con aleaciones de energía y pegamento de tubería que las aleaciones de energía se hacen así solo es ir al nether no matar endermans como locos vale las aleaciones de energía ya están y pasemos a las aleaciones de líquidos que en este caso son la de ah por cierto les voy a hacer la prueba de que esto sirve para transmitir energía no sé si este si este está entero voy a transportar energía desde este condensador vale hay que configurarlo porque si no nos va a transmitir energía como se configura o gran la mouse le damos clic derecho al le damos clic derecho al módulo y ahora lo configuramos para extraer energía modo de redstone siempre activo este aquí tiene modo de redstone y va a enviar energía aquí y acá le metemos insertar y ahora va a meter energía y supuestamente esto la leche extraer insertar extraer ahí va la leche no está what porque por ahí con este no se puede que raro ese jurado que siempre extraer ah ahí está extraer parece que las tuberías no funcionan con los que son los miratub pues que interés vale y ahí ven que se está cargando la batería con una tubería de energía de ender pasemos ahora sí a las de fluidos las de fluidos tienen un par de cositas que tienen que tener en cuenta la primer cosita que tienen que tener en cuenta es que cada tubería de fluidos tiene un feedback interno o sea una capacidad de 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 líquido que va a quedar si ustedes la extraen vale si nosotros tenemos dos tanques de líquidos uno al lado del otro al del tanque a va a salir una determinada cantidad de líquido se va a agotar y no va a llegar la misma cantidad de líquido al tanque B vale si nosotros queremos enviar por ejemplo agua de aquí a este tanque metemos la conexión de la tubería y en este caso ponemos extraer sin señal de redstone y como ven va a cargarse un pequeño tanquecito ahí y va a enviar líquido de aquí que es una fuente infinita de líquido al tanque lo hace bastante rápido la tubería de ender es casi instantáneo se hacen con 3 de cuarzo frondido y pegamentos de tuberías y se consiguen 8 como pueden ver es bastante rápido si nosotros ahora agarramos un tanque no tengo ningún tanque de ender a la mano de paso les muestro la cantidad de mods que tengo que hacerle review vamos a sacar un tanque aquí tengo el tanque si nosotros ponemos un tanque y una tubería de ender que en este caso tubería de fluidos de ender se hace así con 3 solarium una 2 de aleación energética un condensador de almacenaje básico y un cristal meteorológico que se hace con un diamante pues en la mesa de crafteo creo que ya me saqué de encima el cristal meteorológico vamos a poder transportar líquido extraer modo sin señal de reston de una forma mucho más rápida en este caso no es necesario poner insertar dentro de este tanque como pueden ver va mucho más rápido este que este ya casi está lleno bueno como pueden ver también no se pueden poner coaccionar sobre el mismo bloque dos tuberías fluidos lo mismo que pasaba con las otras tuberías pero sin embargo si tenemos tuberías distintas la gaso podemos poner sobre el mismo bloque una tubería de fluidos más vale y por último tenemos las más las que a mi a mi parecer no se crean ustedes los más importantes no a mi parecer las tuberías más importantes que son las tuberías de objetos las tuberías de objetos van a tener una capacidad de enviar objetos 200 MB que son un número de objetos abstracto como les digo solo para pasar pero teniendo en mente que se puede mejorar objetos vale hace teletransportación instantánea de fluidos vale y permite la transportación múltiples fluidos por la misma línea de transporte on the same line vale esta es la tubería de fluidos de Ender ah vale es una tubería me comí algo vale hay una tubería más de fluidos que parece que transporta instantáneamente fluidos que se craftea de esta forma mira me había olvidado de esta aleación vibrante 2 de cuarzo fundido ahora vemos la de objetos pegamento de tubería y pegamento de tubería 6 vale vamos a probar esta no la probé en coso porque no sabía que existía no es que no sabía que existía sabía que existía pero me la salté vale le damos a extraer en este caso hay una waitlist y una blacklist que la blacklist es lo que me permite que pase en este caso se pondrán buquets de objetos aquí solo pasará estos líquidos y no pasará estos líquidos si lo ponemos en lista negra una configuración de Ender que lo vamos a poner en desactivado y vamos a poner en extraer y como pueden ver lo va a llenar mucho más rápido supuestamente que el otro solo que se gasta más rápido de aquí de lo que puede mandar pero la idea es que lo manda mucho más rápido y aquí viene la duda ¿dónde dejé las tuberías de Ender? vale aquí tenemos la tubería de objetos de Ender que es esta de cofre a cofre como se dice en ermitaño antiguo de mi baúl a tu baúl siempre por siempre es para siempre ay que bonito vale si nosotros tenemos dos cofres uno al dedito del otro y ponemos tuberías de Ender lo que uno supondría que pasaba es que si ponemos objetos aquí los pasará a este no pasa ¿por qué? porque están las dos para extraer hacia la parte interna de la tubería siempre las tuberías de Ender van a poner extraer hacia la parte interna y creo que van a tener por definición encendida una señal de Reston en este caso le vamos a poner que no tenga señal de Reston para extraer y en este caso vamos a poner que tenga una señal de Reston me cacho en 10 para insertar sin señal de Reston siempre sin señal de Reston y como puede ver va a enviar los objetos que estaban aquí ya los paso aquí funciona extraordinariamente rápido vale se los puedo mostrar vamos a stackear saplings enredaderas si ya se han metido un lagazo saplings y enredaderas por ejemplo como pueden ver lo va pasando bastante rápido como pueden ver es una de las mejores formas de pasar objetos de inventario a inventario cosas a saber de las tuberías de objetos que tienen espacios para mejoras y un espacio que se llama Round Robin desactivado en este caso es cuando se llena un objeto mucho en un inventario si seleccionamos esta opción va a recircularlo o sea va a volver un objeto y lo va a volver a meter vale es medio complicado y no se usa nunca así que no no le presten atención tenemos filtros de objetos filtros para velocidad y filtros para funcionalidades compatibles que es lo más loco que van a ver en subidas no es un chiste a mi me tocó bastante las pelotas vamos a empezar a hablar de los filtros para tuberías de objetos vale que son mierda estos que están aquí tenemos el filtro de objetos básico el filtro de objetos avanzado el filtro de objetos existentes el filtro de objetos por mod el filtro con cargas el filtro para velocidad de objetos aumentada el filtro para velocidad de objetos disminuida y el filtro de percatación remota vale empecemos con el filtro de objetos básico que es este que van a tener aquí si nosotros nos fijamos dentro de la tubería de Ender tenemos tres espacios uno para cada tipo de filtros de objetos y nosotros tenemos tres tipos de filtros de objetos los de los filtros normales que son hasta aquí después los de velocidad y después los de percatación que es un mundo vale empecemos con los filtros de objetos básicos el filtro de objetos básicos se hace con una tolva y cuatro de papel y en este caso si nosotros ponemos esto aquí nos va a permitir poner una whitelist o una blacklist en este caso la whitelist nos va a permitir poner un objeto y se va a poner la sombra del objeto si nosotros en este caso ponemos aquí tuberías de Ender va a empezar a pasarla pero si nosotros ahora rápidamente lo cambiamos por una blacklist no los va a pasar va a pasar todos los objetos excepto ese objeto que nosotros pusimos en la blacklist vale una blacklist es permisos para y otro y una no una whitelist es permisos para y una blacklist es no te doy permiso vale para pasar en este caso es así vale después tenemos la tubería de objetos avanzada que se une con un controlador lógico Z que sirve para esto con 4 de papel y 4 de redstone obtenemos el filtro de objetos avanzados y atentas las colitas porque esto va a doler vale ponemos esto y tenemos un filtro de objetos que aparte de tener wetlist y blacklist va a tener una combinación de metadatos en este caso los objetos que sean iguales con el mismo nombre va a aceptarlos con la whitelist o la blacklist vale y en este caso tenemos un diccionario de menas habilitado que en este caso los diccionarios de menas vienen con algunos mods por si hay varios tipos de copper pasar varios tipos de copper vale todo este slot es para menas combinar datos de ntb esto ni se les ocurra tocarlo y el fusion mod disable tampoco lo toquen vale estas son dos cosas que son para gente de servidores y controladores de mods a base del juego no lo necesitan es para combinar datos modificados y para fusionadores serian como es difícil de explicar vale pero a usos practicos del mod no estos dos de aquí ni los toquen vale este tiene que estar activado y este desactivado para que lo sepan el diccionario de menas si porque si nosotros tenemos varios tipos de copper o varios tipos de hierros metidos no importa la ip va a tomar el nombre y no el y no el número del bloque o de la entidad vale después tenemos la filtrador del filtrado de objetos existente que se hace con un filtro de objetos avanzados avanzados tres de reston y un comparador de reston vamos a ir un poquito más lejos y este en este caso se hace por imagen vale y se incorpora una imagen desde un archivo lejano hay lista negra y lista blanca como pueden ver y como pueden ver se tiene que limpiar y se muestran los objetos que nosotros tenemos desde un archivo externo vale este es por imágenes este este ya va más allá ah y se puede poner la tubería hacia donde querés que vaya vale se puede ver la configuración de la tubería si le das clic derecho a la primera parte funcional que tenemos vale wow nunca pensé explicar tanto de un modo vale sacamos esto que este este nunca nunca lo van a usar en sus vidas si les digo la verdad después tenemos el filtrado de objetos por mods que se hace con madre mía una llave inglesa y cuatro de papel y en este caso nosotros ponemos esto y si ponemos un objeto de un mod que en este caso sería el enderio va a tomar el nombre del mod y podemos ponerlo y quitarlo en este caso te podemos poner enderio y ahora podemos poner minecraft normal este usa el mismo tipo de procesamiento que es este de del neg tenemos tres opciones una white list y lo podemos poner tanto que pasen solo estos objetos o que no pasen los objetos de estos mods fácil sencillo para toda la familia este también lo van a usar este más que nada sirve para poner combinarlo con los colores si nosotros ponemos que solo pasen por el canal marrón objetos del por ejemplo enderio todas las tuberías que tengan el canal marrón van a ir a un cofre y en ese cofre se van a meter solo objetos del enderio esto sirve mucho para hacer mineado con pumps y organizar tus cofres básicamente después tenemos el último de este tipo que es el filtro de objetos con cargas que se hace con una tubería de sondeo y mira tengo que explicar la tubería de sondeo vale se hace con dos paneles de cristal un comparador de reston una tubería de reston aislada dos de silicona dos de celo eléctrico y una tubería de energía vale y el el filtro de objetos se hace con cuatro de opel en este caso lo que hace esta tubería de sondeo es decirte que objetos con energía van a pasar primero van a pasar solo objetos con energía hay mi voz van a pasar solo objetos con energía dentro del mod esto sirve muchísimo para mandarlos a una batería que las vimos allá atrás si nosotros pasamos objetos con una capacidad de carga igual al 100% de la carga del objeto va a pasar objetos completamente cargados menor y mayor igual esto es el simbolito mayor y el igual mayor al 100% se puede cambiar al 25% o sea que solo van a entrar objetos que tengan una carga mayor al 25% y si ponemos menor al 50% ponerle todos los objetos que estén a menos del 50% de carga van a pasar para volverse a cargar dentro de la tubería si nosotros por ejemplo estamos en una habitación vemos que nuestra armadura del enderío está descargada la metemos dentro del cofre de nuestra habitación podemos hacer que vaya una tubería se llene al 100% gracias a esta cosa de aquí se mete en otro cofre y lo manda de vuelta al mismo cofre de arriba cargada al 100% se entiende esa es más o menos la funcionalidad del mod hay una cantidad de murciélagos aquí que no es ni medio normal vale no sé si me va a alcanzar no nos vemos en un rato chicos tengo que hacer algo y ahora vengo y ya estamos de vuelta bueno chicos perdón pero tuve que ir a buscar un par de cositas porque no murciélagos macho vale el tema también tenemos la mejora de velocidad por la tubería que como su nombre indica es una mejora que nos permite aumentar la velocidad de nuestras tuberías se hace con una antorcha esta es la antorcha del pack de texturas un pistón 4 de acero eléctrico y 4 lingotes de hierro si se fijan en el pack de texturas este favorece porque el hierro tiene una diferenciación del acero eléctrico cosa que en el pack de texturas de base de minecraft no se nota tanto en este caso esta mejora lo que permite es un aumento de la velocidad si nosotros creo que estas mejoras en efecto son destacables por 15 así que va a aumentar la velocidad en la que se envían objetos de esta a la otra vamos a probar si es así por que no hay algo toque que ah porque le puse en un filtro marrón esperen que lo voy a pasar otra vez esto es lo que pasa cuando ponen un filtro que si no pones el filtro del mismo color no era el verde opaquito no rojo verde y lo manda y ahora lo paso a una enorme velocidad vale y después tenemos el de disminución de velocidad que también se ve de destaquear por 15 bueno hasta aquí llegaron mis teorías se destaquea en uno debe de disminuir a la mitad la velocidad de enviado ahora vamos a probar metemos esto aquí y la manda si bastante lento y el crafteo de la mejora de velocidad es con una bola de slime o cualquiera de las gelatinas que vamos a ver a continuación un palo acero eléctrico y lingotes de hierro y por último tenemos la mejora de percatación remota que esto la verdad va a ser muy interesante vale esto 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 es un lío bastante bonito vale primero vamos a hacer que se nos haga día comencemos primero la mejora de percatación remota es para identificar anexaciones de objetos vale eso significa que sirve para hacer que determinados objetos se puedan haber dentro de una interfaz como vamos a meter todo dentro de una misma interfaz todos los cofres que nosotros querramos conectar en una interfaz dentro de esa interfaz bueno tenemos que utilizar un mediador el mediador va a ser el panel de inventario el panel de inventario se craftea de la siguiente forma con un sensor de ender un tanque de fluidos 4 de acero oscuro una mejora de percatación remota y dos cristales pulsantes los cristales pulsantes se craftean de esta forma y el sensor de ender se craftea con un atador de armas que lo explicaré a continuación con un vial de armas con cualquier ente malo o mob de un wither skeleton una bruja una wither witch una bruja bruja con un resonador de ender y tenemos el sensor de ender vale este objeto debe de enlazarse a dos cosas primero una tubería de objetos conectada a los cofres que queremos enlazar con este como pueden ver está enlazado con este cofre pero si yo quiero puedo enlazarlo con este cofre que está aquí también y ahora lo vamos a hacer miren se hace tal que así agarramos ponemos tubería ponemos tubería lagazo ponemos tubería ponemos tubería lagazo no es un chiste tubería 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 y ahí lo tenemos en extraer y aquí tenemos que ponerlo solo la conexión no es necesario bueno si en este caso si está conectado este de abajo este de arriba lo puse pero no tiene nada que ver y ahora lo que hay que hacer es poner a los cofres que están conectados una mejora de percatación remota la mejora de percatación remota se hace con un ojo de enderman tres de silicona cuatro de pergamento de tubería y uno de acero eléctrico esto va a conectar el cofre a una red que va a comunicar directamente y va a permitir que todos los cofres pasen a este inventario que está aquí dentro pero para que esta cosa funcione debe de estar conectado a una tubería de ender de objetos y a una tubería de líquidos ya que esta este panel de inventario recibe energía de destilado de nutrientes que es un tipo de líquido que genera energía fotosintética vale y si nosotros ahora van a ver que tenemos todos los buckets que están conectados aquí en este cofre y ahora si nosotros ponemos esta filtro de mejora para bueno mejora de percatación remota ahora vamos a tener todos los objetos de percatación remota como pueden ver tienen varias formas uno es un filtrado de objetos puede poner filtrado de objetos aquí ordenar por nombre de la a la z ordenar por mod por mod de forma decreciente por número de stacks creciente decreciente y otra vez en forma o tener el ney o no tener el ney al costado parece esto vale el tema esta tiene una forma una mesa de crafteo al costado que pueden meter y craftear cosas directamente desde aquí y un un mini inventario para ir sacando las cosas que vayas necesitando por si tienes muchos cofres se pueden volver a meter no se pueden volver a meter parece ser bueno ahí lo dejamos parece que no hay vuelta de objetos así que habría que poner un cofre al lado y reenviarlo wow bueno tenemos el destilado de nutrientes aquí viene aquí viene la siguiente parte de la review donde van a aprender ustedes mismos a utilizar y generar distintos tipos de líquidos que pueden servir para energía o para distintas cosas vale primero che macho que generan luciélagos por esto saben porque se ve que hay muy poca luz aquí y lo toma como cueva y como hay una una mobbox o sea en lugar de generación de no se generan entidades en otra parte porque está en pacífico pasa esto vale bueno tenemos esta cosa es el generador de combustión configurado en realidad un generador de combustión se hace con dos chasis de máquina chasis machine un tanque de fluidos tres de acero eléctrico un engranaje dos engranajes básicos y un pistón obviamente la interfaz de esto necesita energía pero aparte si nosotros ponemos líquidos dentro o tanques de líquidos de forma externa o con buckets va a llenarse dos combustibles a los dos costados de esta forma si nosotros ponemos un bucket en el medio nos va a dar un tipo de combustible no en realidad no creo que era poniendo creo que tenía recetas vale tiqui tiquitiquití tiquitiquitiquiti eh ¿de dónde lo había creo que lo había dejado uy da perdón eh aquí dentro vale el cubo del alcohol el cubo del alcohol se hace con un este es en el debate un pequeño problema espere el debate creo que me salte algo lo que tenía que explicar era esto bueno, el tema este que es el debate que parece que no lo tengo permite meter dos entidades, dos cosas aquí va a necesitar de energía así que le voy a poner uno de estos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? uno de estos aquí atrás y ahora va a tener un tanque de entrada y un tanque de salida me imagino que en el tanque de entrada utilizará agua ¿vale? así tiqui 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 sí tiene un tanque de entrada de agua vale y si pones dos objetos aquí arriba y mientras tenga generación de energía va a poder generar líquidos en este caso los líquidos que tenemos son destilado de nutrientes siempre que se haga con pollo carne podrida y cabezas de zombie de enderman de esqueletos de wither skeleton y porcho y chuleta de ser vale eso para conseguir destilado de nutrientes y una seta una verruga infernal azúcar champiñón y nada más otro champiñón y para conseguir alcohol ponemos trigo semillas patata manzana bueno las cosas que aparecen aquí más azúcar y nos da alcohol después utilizamos alcohol como base para conseguir combustible de cohetes o agua de fuego con pólvora y reston combustible de cohetes y polvo de blaze y reston para conseguir agua de fuego agua de fuego como base más polvo de piedra luminosa y girasol para conseguir liquid sunshine sunshine que éste ilumina y arcilla más hielo con o bloque de arena parece un bloque de arcilla más agua para conseguir cloud seed y para como base cloud seed más arcilla para conseguir concentrated cloud seed o semilla de nube para poder conseguir energía a base de a base de nutrientes simplemente hay que poner uno de este lado otro de este lado y las combustiones nos van a dar energía a partir de destilados y el debate se craftea con un horno dos tanques de fluidos un chasis machine acero eléctrico caldero y un horno y como saben el destilado de nutrientes se utiliza para esta máquina así que ya saben una utilidad la otra utilidad es el generador zombi que es utiliza generado de nutrientes o lo que le dice lo que les acabo de decir yo o el material que les acabo de decir yo para generar energía vamos a quitar esto necesito no necesito vale sacamos esto hacemos de día vale y metemos esto aquí y como pueden ver esto va a empezar a generar rf parece ser que de forma muy lenta y la esta pasando aquí vale ahí esta generando rf de forma bastante rápida si como hace se craftea el generador zombi y por cierto esta alargando burbujas osea que esa cabeza esta viva el generador zombi se craftea con connects electrodo del zombi mas acero eléctrico mas czarzo fluido vale y ahí esta seeque tiene distinta no pensé que tenia distintas caras pero en realidad esta sobresaliendo un cuerno cosa que esta mal de ahí adentro supuestamente es un clavo vale esto ya lo explique esto ya lo explique Bueno, pasemos directamente Al tema de los viales Vial Vale Por qué no me parece, a ver Ven que este es un temeta Fundamental Y no me lo quiero pasar También había una cosita Que tengo que ver aquí, que les tengo que mostrar Porque no lo tengo listado Kira Pi, pi, pi Vial, vial, vial Primero esto Que les tengo que mostrar Y el vial Aquí está el vial De vial Ustedes vieron una máquina recién Que la veremos en un ratito Que utiliza Mobs Dentro de viales Para meter un mob Dentro de un vial Lo tengo que primero pasar a Fácil, vamos a sacar un mob cualquiera Que va a ser Una araña de cueva Por ejemplo Para meter un mob dentro de un vial Simplemente le tenemos que dar click derecho al mob Y el mob desaparecería Bueno, parece que con las arañas de cueva no se puede Voy a poner un esqueleto Un esqueleto se tendría que pagar Vale, creo que tengo ya Sí, tengo a la araña de cueva Y a los esqueletos Es que como estoy en creativo No lo toma Vale, vamos a poner esto en pacífico otra vez Porque si no los slimes van a reventar el mundo Y simplemente es eso Y el vial se craftea con 3 de cuarzo fundido Y un solarium Voy a tirar esto 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 Y nada más Hago así Y observar todo Vale Después tenemos El fabricator Creo que no había nada más Sí, había una cosa que le acabo de pasar Vale Voy a buscarla otra vez ¿Dónde estás? Mi vida Mi sol Mi cielo Un objeto Medio tontaco Acá Esta tubería de sondeo Nosotros cuando vamos a una tubería Y le damos clic derecho Nos dice cuántas conexiones Hay en el objeto Y nos mide básicamente Todo de ese objeto Sirve más para esto Que ahora les explicaré cómo sirve Pero Cómo funciona Pero Espérense que ya casi llegamos Tenemos el fabricator El fabricator Se hace con un machine casing Un controlador lógico de zombies Una mesa de trabajo Y seis de hierro Este necesita energía obviamente Y lo que va a hacer es Copiar una receta Y cuando reciba objetos De un medio externo Va a Va a generar ese objeto Por ejemplo Si nosotros tenemos Palos Que en esta versión creo Que lo de las escaleras Se hacía solo con palos No, no me da mucho caso Nosotros ponemos una plantilla De escalera Ponele Con el material Este hay que sacarlo Se hace que izquierdo Y ahí tenemos la escalera ¿No? Si nosotros ponemos un inventario Creo que directamente Con un inventario se puede Al lado Ponemos un inventario Y ponemos esto aquí Y le decimos A esto Que Extraiga de aquí Y E Inserte Aquí Vale Supuestamente Si yo pongo palos aquí Va a hacer el crafteo La máquina Como pueden ver De forma lenta Y dolorosa Voy a alargarme Las escaleras Del otro lado Como ven Así funciona El fabricador ¿Qué leches es esto? La mano Bueno Esto es Un monitor De energía Lo que hace Este cacharro De aquí Al ponerlo Al lado De un De una batería Nos va a decir Que está sucediendo Con esta batería Al acceder a ella Se ven Que se va cargando Y nos da Un montón De De señales De Cosas que tiene No content network Attracted The power monitor Needs to be Attracted To content network To Readed Data form Necesita Estar conectado A Una Tubería Para dar Para dar Información ¿Vale? Así que vamos a tomar esto Vamos a conectarlo Le damos clic derecho Y como pueden ver Al manecenamiento De la tubería De 0 a 40.960 RF Condesador de almacenaje Está en este momento En esta cantidad De energía El buffer De la máquina Es de 99.999 De 100.000 RF Salida media Y entrada media Esto Es para medir La energía De entrada Salida Y almacenamiento De cada uno De los objetos De una red De tuberías ¡Wow! Y esto Se craftea Con Acero eléctrico Una tubería De sondeo Un Chessy Makin Y una tubería De energía La tubería De sondeo Lo que nos permitía Era Evaluar las tuberías Como pueden ver Aquí está haciendo El mismo trabajo Que hace esto ¿Vale? Eso simplemente Vamos a ver Un... Ya vamos a empezar Con los ítems Que son de utilidad ¿Vale? Tenemos Primero la estación De cultivo Que es uno De los ítems Más importantes Y yo me mandé Una cagadita Bastante grande Porque aquí Hice El testeo Y bueno Dejé Las cosas Del testeo A un lado No me di cuenta Y el testeo Se me fue A tomar por culo ¿Vale? Pero básicamente Es... Eh... Un interfaz Esperen Primero voy a ver Cómo se craftea Una asada de diamantes Sin utilizar Acero eléctrico Una chasing machine Un controlador De zombie lógico Y dos cristales Pulsantes Que se craftean así Esta maquinita De aquí Voy a hacer La misma tontería Al que al costado Lo que hace Es... Eh... A partir de energía Y de semillas O lo que tengas tú Para generar energía Este no es Este es El que necesita Ya ven que tiene energía ¿Vale? Y lo que hace Es esto ¿Vale? Ya viene con eso Porque lo quité del creativo Lo que hace es Eh... Tú pones Eh... Polvo de hueso Aquí tiene una interfaz Para polvo de hueso Esto no está lleno Esperen que... Eh... Si tú pones aquí Semillas o lo que sea Te lo va a plantar Aquí te va a dar Lo que extraiga Pero para extraer cosas Necesita Eh... Los materiales con los que se extraen Tres versiones del mod No estaba Ni la de polvo de hueso Ni la de la asada Creo Y de esta forma Se genera Polvo de hueso Esto empieza A consumir energía Como loco Y lo que va a hacer Es Generar un árbol Volver a plantar Talar Volver a plantar Y... Eh... Cosechar Pero No lo estás haciendo Mi vida Supuestamente T Barra Time Set Ay madre mía T Barra Time Set Vale Ahí lo talo Ahí lo tenemos Ven Aquí tomo Todas las cosas Del árbol Si nosotros ponemos Un inventario Anexado de esto Lo voy a cortar Porque Va a empezar a Ya saben Va a ser lo mismo Que me hizo ahí Vale Y se van a empezar A generar murciélagos Y a mi me va a tocar Los pelendengues Así que no Básicamente Es una Estación de cosecha Bastante productiva Y bastante buena Que tanto Cultiva Árboles Como Eh... Como plantaciones Una cosa Bastante útil Si nosotros Podemos hacer Una red Con el crafter De ahí atrás Y una de estas Que quite objetos Y podemos hacer Una estación Permanente De madera Que la verdad Está útil Para ciertas ocasiones Eh... Voy a poner aquí Esto Esto aquí Y otro por aquí No aquí Y otro por aquí Que la verdad No sé dónde está Creo que es uno de aquí atrás Vale Este Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Listo Ya está Y no me queda más Bueno Me queda uno ahí atrás Estoy utilizando Cosas que me pueden Lavear El servidor Para quitar bloques De agua Muy inteligente Vale Y un montón De saplings De árboles También dan Sulaguecitos Vale Después tenemos Eh... la gasa el cargador inalámbrico en este caso el cargador inalámbrico lo que hace es cargar todos los ítems y objetos que necesitan energía de forma inalámbrica el cargador inalámbrico se hace con 7 de acero eléctrico un resonador de ender y un condensador octádico como como ven no tiene interfaz y se enciende cuando recibe energía de una fuente externa y carga todos los objetos de alrededor que necesiten energía o estén dentro de tu inventario después tenemos una de las cosas más interesantes, un cofre aspirador el cofre aspirador pueden ponerse filtros y tiene un rango vale ese rango puede aumentar o disminuir en bloques pero había una forma de visualizarlo pero parece que yo no la tengo vale que es lo que hace esto? si cae un bloque alrededor esto lo chupa y lo mete dentro de su inventario nada más la forma de craftearlo es con 7 de hierro un cofre y un cristal punzante la verdad esto es bastante útil creo que de aquí lo va a tomar si había una forma de ver la interfaz pero parece que en esta versión no está todavía cosa extraña después tenemos después tenemos un transeptor dimensional que es lo que hace primero se hace con 4 de acero eléctrico un resonador de ender un cristal de ender que se craftea así con un vial de almas más un cristal vibrante para conseguirlo en el atador de almas que lo veremos en un futuro esto lo que hace es recibir enviar objetos energía fluidos y resto vale tiene una interfaz para enviar y recibir necesita energía aquí tenemos para enviar señores de reston aquí tenemos filtros aquí tenemos objetos aquí nada y aquí nada capagonetas esto es en el caso de lo de aquí arriba que puede enviar vagonetas de uno de estos a otro vale una vagoneta se hace con un vial de almas más un rail detector que es el de reston de toda la vial y obtenemos el vial el ah la vial de ender vale pero no es algo que se use mucho y la verdad no tiene mucha utilidad por un objeto que vamos a ver en seguida ponemos esto aquí como ven pasa a cargarse con energía y todo lo que esté en esta red vale que va a ser esta red de aquí que es la red de energía me parece va a transportarse a cualquiera de los otros transcriptores dimensionales vale que pasa si nosotros tenemos otro transcriptor dimensional en la ponele en la frecuencia 1 ponele vamos a ponerla enviar y recibir energía vale de la frecuencia 1 esto es una forma de cargar de una dimensión a la otra o de un lugar al otro energía supuestamente tendría que recibir energía del otro ah porque tengo que configurarlo envía y recibe de la frecuencia 1 vale ahí está ahí está enviando y recibiendo energía o sea que ahora este que tenemos aquí está conectado energéticamente con el de allá lo mismo para objetos lo mismo para líquidos vale ahora tenemos el buffer de objetos este es medio complejo vale el buffer de objetos funciona de una forma bastante extraña vale lo que hace es impedir o administrar los objetos que salen como como les explico va a permitir que entren objetos aquí como un interceptor de cofres para que no hayan demasiados objetos yendo de un lado hacia el otro es simple lo sé es raro que lo hayan metido pero bueno se hace con acero eléctrico lincotes de hierro y un cofre es un cofre con menos slots que lo que nos permite es tener un espacio más en un cofre vale si nosotros tenemos esto simplemente abrimos aquí y cuando este cofre se llene de objetos va a pasar al buffer de objetos vale simplemente es eso después tenemos un buffer de energía que este si es más útil que lo que va a hacer es si nosotros tenemos una tubería de energía aquí y otra tubería de energía aquí va a mediar entre las dos tuberías de objetos y va a decir cuánta energía va a entrar y cuánta energía va a salir vale el buffer de energía se craftea vale el buffer de energía se craftea con cuatro de lingotes de acero eléctrico un chasis machine y cuatro lingotes de hierro el otro es un omnibuffer que es parecido pero es para energía y objetos va a hacer las mismas funciones que los otros dos ítems y se hace con un buffer de energía y un buffer de objetos y es un buffer de creativo que esto lo que hace es estar siempre cargado y va a impedir que salgan y entren objetos de determinada forma vale estos tres objetos sirve este y sirve este pero este está para poder craftear este es simplemente eso después tenemos el panel de inventario que ya lo expliqué allá atrás y aquí viene lo chulo tenemos el ender.io que creo que vale no vale este es el objeto que le dio el nombre al mod vale bastante interesante para poder tener el ender.io vamos a necesitar esta cosita de aquí para poder utilizar los ender.io los ender.io son unos ojos que van a ser nuestros ojos en el mundo vale si nosotros ponemos un ender.io aquí y tenemos esta cosa de aquí que es la vara de viaje que se carga vale es un objeto que se carga que no me permite ver como se crafteo me cacho en 10 porque no me deja ver porque tal vez solo puedo ver como se craftea la vara de viaje que es muy posible si esperen porque esto me la conozco vara vale creo que me va a dejar ver el crafteo de uy dios bueno aquí está el crafteo de la vara de viaje dos lingotes de acero oscuro y un cristal de ender vale esto se carga en una batería y lo que nos permite hacer primero es que cuando está cargada nos permite simplemente le damos clic derecho cuando el ender.io está en rojo y podemos ver todo lo que está alrededor del ender.io y lo más importante es interactuar con las cosas le das clic derecho al cofre y ves lo que hay dentro del cofre vale aquel ender.io queremos ver lo que hay alrededor simplemente así esto sirve a través de paredes y nos permite tener una red de vigila ahí va creo que toque algo una red de vigilancia permanente en cualquier zona de nuestra casa vale y los ender.io se craftean así con cuarzo fundido ojo de enderman y acero eléctrico la verdad bastante interesante y bastante fácil de hacer por cierto vale sigamos con el ancla de viaje esperen que ya saben barra el día que termine con esta barra time set de y por cierto creo que estoy sacando demasiadas miniaturas porque cada vez que pongo barra se hace una miniatura vale tenemos el ancla de viaje el ancla de viaje se craftea con cuatro pegamentos de tubería cuatro lingotes de hierro y un cristal punzante esta ancla de viaje lo que nos ah por cierto el ender.io se puede configurar para que esté protegido y privado cuando sea privado para ti un nombre le puedes poner un nombre al ancla de viaje sin ningún problema si es protegido le pones un sello por ejemplo hierba y solo estará podrás comunicarlo con hierba y puede ser público el ancla de viaje lo mismo y en este caso le puse el nombre de E y lo que haces es poder teletransportarte a tanto con la vara de viaje te teletransporta y si no sin la vara de viaje da shift y te teletransportas a este o saltas y te teletransportas la verdad está bastante bonito que se pueda hacer así vale y tenemos uno más interesante todavía que es una forma de teletransporte más interesante todavía que necesitamos esta pistolita del orto vale que esto me ha costado horas de romperme la cabeza hasta que descubrí que estaba esta pistolita del orto vale esto funciona de la siguiente forma primero se craftea el bloque de el bloque telepath se hace con un ancla de viaje una vara de viaje dos de cuarzo fundido cuatro de acero oscuro y un condensador octálico bastante carito y necesitamos para hacer uno de estos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis uno de tres por tres por uno vale uno, dos, tres hacer un multibloque de uno por tres por tres por uno vale de esta forma ahora bien va a necesitar energía tiene una interfaz interna la cual nos marca unas coordenadas vale estas coordenadas necesitan ser almacenadas en un objeto externo el objeto externo es este que es el selector de coordenadas que se hace con cuatro de acero eléctrico una perla de enderman y una brújula como se guardan coordenadas shift clic derecho para guardar condenadas vale y después clic derecho para almacenarlas no hagan el camino inverso ¿por qué? porque chicos los mando al 00 y están muertos vale le das clic derecho aquí a teletransportación y te manda a ti y a todo lo que esté encima de esta base al lugar que hayas prefijado supongamos que yo quiero venirme arriba de este árbol vale shift clic derecho y ahora quiero venirme con este cofre vale clic derecho teletransporte aparen que todavía no guardé las las coordenadas vale el cofre se quedó vale me parece que era con entidades vale vamos a sacar un pollo un chicken un chicken little vale supongamos que solo queremos transportar a pollo vale y el pollo va a desaparecer de aquí y supuestamente ahora vamos a tener un pollo aquí vale todo lo que esté encima del transmisor se va a el telepad el bloque telepad se va a teletransportar vale tenemos el vale creo que tengo que explicar un par de cositas antes de esto así que esperen bueno voy a explicar el atador de almas primero vale el atador de almas se hace con un cuadro de solarium una cabeza de zombie una cabeza de creeper una cabeza de esqueleto una cabeza de enderman y un chasis machine vale y lo que hace es lo que vimos anteriormente de meter almas de utilizar viales vale otra cosa que les tengo que explicar cada vez que tú rompes un spawn en este mundo te va a dar un broken spawner vale ese broken spawner es lo que nosotros tenemos pa 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 aquí aquí vale que pueden ser de pollo de blaze de enderman de araña de cueva de araña y de zombie o de esqueletos estos broken spawners pueden transformarse en spawners rotos ahora les vamos a explicar como si tú tienes un vial de almas vale con un con un determinado mob de cualquier tipo y un spawner roto que es lo que te van a dar te van a dar el spawner roto con el arma adentro vale más experiencia esto gasta experiencia con este spawner roto tú lo que puedes hacer es hacer un spawner el spawn eléctrico que el spawn eléctrico lo que hace es generar entidades o capturar entidades con energía vale pero esto me parece que ya es con un vial a ver tengo viales encima no bueno el tema es ese ustedes consiguen spawners eléctricos configurados con mobs dentro atándolos con mobs esperen un minutito así ahora resulta ser que no vale tengo que copiar este digamos así y me cacho en 10 vale las recetas son las siguientes para hacer el frankenzombie necesitamos un controlador lógico de zombie y un vial de almas con un zombie especial zombie dentro vamos a necesitar una bruja y un resonador de ender para hacer un sensor de ender más 10 niveles de experiencia un vial de almas más un cristal vibrante para hacer un cristal de ender para hacer un cristal tentador se hace con un vial de almas y una esmeralda y para hacer una vial de ender un vial de almas con cualquier mob y un rail detector vale los spawners eléctricos se hacen pasando por aquí dentro un spawner roto con un alma se va a quedar el alma y después lo mezclas con un spawner eléctrico vale lo vamos es que no tengo experiencia para hacerlo bueno después lo hacemos vale y con el obelis que vamos a ver en un ratito se pueden hacer todos estos aparatos a partir del atador de almas vale vamos con los objetos esto puede ser que lo necesite así que vamos a dejarlo aquí primero tenemos esto después el enderios part of a las fresas holy shift no atari headley vale este enderios se hace con un polvo de perla de enderman leche trigo y un cuenco no hay crafteos o si no hay crafteos que se hagan con esto pero es una sopita que cuando te la tomas te supuestamente te teletransporta no cero vale supuestamente tendría que estar ambiriento o hacer algo pero la gaso gracia vale no hace nada simplemente es una sopa de pelotas de enderios raro pero cierto vale el vial esto todavía no y tenemos una de las cosas más importantes del mod que son la rematadora el germo oscuro la pechera oscura las mallas oscuras las botas que no las tengo pero se hacen de la misma forma un pico oscuro una olla oscura y unas tijeras oscuras esta es la mejor armadura del mod pero empieza siendo una armadura normal primero la espada se craftea con un palo y dos oscuro vale se puede encontrar en cofres el casco se craftea con acero oscuro la pechera con acero oscuro y los los pies se hacen con acero oscuro y estos chicos estos utensilios se mejoran vale y nos permiten obtener varios tipos de encantamientos a medida que uno va jugando al enderío va a darle shift al objeto y va a aparecer en la parte de abajo con las mejoras de yunque una determinada cantidad de mejoras unas mejoras van desbloqueando otras mejoras y van a ir metiéndole encantamientos a esto más los niveles de experiencia que te vaya pidiendo por ejemplo yo al casco le quiero poner visión nocturna necesito una poción de visión nocturna y 10 niveles de experiencia a la espada le quiero poner fortaleza ponele y tengo que gastar un cristal vibrante más paré voy a buscar vamos a buscar un bueno no me gusta ponerme en creativo dame mode uno porque estoy sacando fotos en realidad necesito un vibran cristal más 10 niveles de experiencia venimos al yunque que este es un yunque negro que supuestamente dura más es un yunque de acero oscuro que se craftea como un yunque normal pero con un acero oscuro dura más que el otro yunque y si nosotros ponemos esto aquí y esto aquí más 10 niveles de experiencia sale la espada mejorada que ahora la espada se puede cargar con RF como les aparece abajo la durabilidad de la espada vale para que los encantamientos de estas armas funcionen deben de ser cargadas si nosotros ahora ponemos aquí dentro la espada van a ver que se va a empezar a cargar con RF ahí está la cantidad de RF que tiene la espada así con todas las piezas de la armadura y las armaduras a tope de power del mod son estas que están aquí que son las botas el pico los pantalones la pechera el casco el hacha y la espada vamos a ponernos la armadura que supuestamente es una armadura super tocha el casco tiene fortaleza 4 localizador de sonidos visión nocturna y solar 2 solar 2 es que al estar debajo del sol se cargan todas las armaduras del inventario me veo así vale bastante épico y la espada se ve así vale bueno lo que hace esta armadura es que a distintos botones te da distintas cosas vale las gafas de revelación no las necesitamos porque bueno vamos a la R y se activaría una habilidad que son gafas de revelación localizador de sonidos vamos a ponerlo a la U vale le damos a la U y supuestamente ven todas las entidades que estén alrededor nuestro van a hacer sonidos y esos sonidos van a ser detectables por cierto hace doble salto escuchan ese sonido es el doble salto que hace se escuchó ahí la vaca moverse y todas las entidades que se muevan van a hacer un sonido y se va a poder ver el sonido que hace con esas cositas que aparecen ven ahora el murciélago hace sonidos y aparece el sonido después tenemos el salto doble velocidad lo podemos poner con la K a ver si me permite K y tenemos velocidad activada y como ven somos más rápidos ahí estoy corriendo y es una velocidad bastante mayor a la de Minecraft después tenemos visión nocturna que vamos a darle a la N que dice y ahí tenemos visión nocturna después la espada tiene fortaleza y viaje que viaje no sé que es ah mira viaje ya sé que es viaje damos shift y clic derecho y me teletransporto a las anclas de viaje bastante bueno el pico tiene fortaleza viaje y cuchara y el hacha tiene fortaleza cuatro vale eso es todo los pantalones fortaleza y velocidad salto tres fortaleza y aletas que nos permite ir rápido bajo el agua y fortaleza cuatro y planeador planeador es nos permite volar aunque no estemos en creativo vale es es ah y para obtener planeador se tiene que mezclar con determinada cantidad de niveles de experiencia con un objeto que les voy a mostrar el crafteo es esto que es el ala son las alas de planeador el ala de planeador se hace con tres de cuero y tres de lingotes de acero oscuro y el ala las alas de planeador se hacen con dos alas de planeador y dos acero oscuro vale voy a eliminar todo lo que tengo en el inventario gracias y tenemos después el electro imán y el bucket of experiencia que no se puede el electro imán lo que hace es uy se me sigue cargando porque ah porque tenemos el cargador remoto y me lo carga porque está en ups entonces la cargué vale voy a poner aquí el vale ahí tenemos el crafteo del electro imán se hace con cuatro hierro conductor cuatro de hierro conductor dos de acero eléctrico y un cristal vibrante esto lo que hace es creo yo atraer objetos o minerales hacia mi pero si ahí está ¿ven? tengo que hacer shift click derecho para activarlo lo lanzo y como pueden ver es como si tuviese magnetismo shift click derecho lo tiro shift click derecho y como pueden ver a esta distancia me atraen los objetos está bueno es como tener magnetismo en el inventario una cosita más que agrega el mod súper útil y además creo que lo puedo hacer ¿por qué recién me apareció? vale y después tenemos los obeliscos vale primero empecemos con el encantador el encantador se craftea con cuatro de acero oscuro un libro y dos diamantes este encantador lo que nos permite y lo vamos a ver en las recetas vale es con un libro con pluma más una determinada cantidad de objetos nos va a dar un libro encantado con nosotros que nosotros descargamos más cuanto más sea el nivel sea el libro vamos a necesitar más del objeto y más niveles de experiencia podemos conseguir con oro un libro encantado con exp boost que es boost experiencia auto smelt con obsidiana protección con acero oscuro ignifugo con polvo de blaze con plumas obviamente caída de pluma con pólvora protección contra explosiones con flechas vamos a protección contra proyectiles con cristal vamos a conseguir oxígeno extrañamente con botellita de cristal con nenúfares vamos a conseguir afinidad acuática con rosas vamos a conseguir espinas con cuarzo vamos a conseguir afilado con carne empodrida vamos a conseguir golpeo extrañamente con ojo de araña vamos a conseguir perdición contra los astrópodos con un pistón vamos a conseguir retroceso o empuje con varas de blaze aspecto ignio con cabezas saqueo que eso está muy bueno con redstone eficiencia con bolas de slime toque de seda con obsidiana irrompibilidad con esmeraldas suerte con pedernal poder extraño con hilo retroceso extraño con infiedra fuego que es para las flechas con perla de enderman infinidad con lápiz lazuli suerte marina con pescado crudo atracción y con cristal vibrante ligado alma que es el encantamiento bastante nuevo un encantamiento bastante nuevo que agrega el mod tenemos la cabeza de enderman y la cabeza de enderman atormentada aquí porque sigue el obelisco de aversión este es un obelisco muy muy interesante y muy chachi pistachis vale vamos a tomar esto y vamos a ponerlo aquí porque necesita energía este obelisco lo que hace es evitar se le encendieron los ojos no? si ojos violetas evitar que se spawneen mobs cuanto más primero tiene una funcionalidad vale vale pero aquí se ponían viales para evitar que ese tipo de mobs aparezcan pero es que si nosotros bueno este es el área de cobertura como pueden ver del del beach de la beach a esta que si nosotros le ponemos capacitores no solo aumenta por cada mob que elimine que evite que spawneen va a gastar energía vale y papapapá con cada uno de los capacitores que le metamos supuestamente digo supuestamente porque esto no lo tengo muy claro con este y este va a aumentar el rango y me ha hecho un caso de las amper vale y supuestamente también había una forma antes de disminuir ah no si si no no si si ah si si aumenta el alcance ven 96 bloques y ahora 160 bloques que prácticamente no deja que se spawneen bichos en un servidor vamos a quitarlo por el lab y ahora tenemos bueno esta es una de las máquinas más útiles que hay les mostré el crafteo esperen vamos a esto no no que sea vale el crafteo de esto es con una cabeza de enderman entormentada dos de ablaciones energéticas tres de solarium y un chasis machine después tenemos el obelisco de experiencia vale este se craftea con una barra de experiencia tres solarium y un machine cases ven que tengo que buscar la barrita de experiencia porque este ya tiene su propia funcionalidad y lo que hace esto es que cuando nosotros tenemos experiencia dentro de un tanque la podemos primero con esta bicha de aquí la podemos meter vale creo que tengo que no estar en creativo bueno el tema si nosotros tenemos experiencia aquí adentro la podemos secar y meter con clics el único problema es que como yo estoy en creativo voy a romper el bloque si la quiero sacar y no quiero salir del creativo por el tema ese de que toma fotografías el el coso vale ahí tenemos supuestamente la puedo quitar de esta forma dándole clic izquierdo y con el clic derecho la meto y si nosotros ponemos el obelisco nos permite directamente meter toda la experiencia y se va a pasar aquí abajo supuestamente déjame acceder a la interfaz por favor vale así y va insertar como ven toda la experiencia que le metí antes la está metiendo ahora si yo quiero volver a chupar la experiencia del tanque de abajo le doy a extraer extraer y ahora va a llenarse esta cosa de experiencia y me puedo volver yo a quedar con todos los niveles de experiencia simplemente con el clic vale vale ahora teníamos esta máquina de aquí no este no este vale y el inhibidor este que es esto de aquí pero no me sirve tenemos este que es el bloque del clima y aquí llegamos al primer problema bastante grande que hay en el mod que no funciona vale esto se pone un fuego de artificio aquí energía y no carga el líquido por lo tanto este bloque en esta versión en versiones siguientes funciona pero en esta versión no funciona si ustedes consiguen que funcione en esta versión son increíbles son lo más grande que hay se hace con un cristal meteorológico 3D solarium una aleación eléctrica y un condensador de almacenaje básico simplemente eso después tenemos la placa de presión oscura y la placa de presión por peso oscura lo que hacen estas dos placas que parece que son la misma es nada solo se activan cuando pasan jugadores por encima tenemos bloque de acero oscuro ya casi terminamos y por último las lámparas las lámparas que son lámparas de reston o de energía respectivamente como las craftes y son la lámpara eléctrica la lámpara eléctrica invertida la lámpara eléctrica la lámpara simplemente la lámpara invertida que siempre va a estar encendida excepto que le pongas una carga la lámpara eléctrica inalámbrica y la lámpara eléctrica inalámbrica invertida para las lámparas para las lámparas inalámbricas simplemente hay que ponerse cerca del del coso de energía inalámbrico y las tendría que activar pero como no sé donde lo puse este era el cargador inalámbrico ah ven ahí se activó y esta debe ser la invertida no? si lámpara eléctrica no porque esto es porque esta no enciende este es uno de los bugs que a mi me molesta del juego que a veces son unas cositas esto puede esto puede crecer servidores aviso vale ahí encendió se ve que tiene que estar a una determinada distancia para hacer una lámpara eléctrica hay que utilizar polvo de piedra luminosa ciriconas y cristales vale? y un condensador básico para hacer la invertida que en vez de encenderse cuando recibe una señal eléctrica lo que hace es apagarse se hace con una lámpara eléctrica y una antorcha de redstone con la lámpara que simplemente es con señales de redstone se utiliza cristal una una de piedra luminosa y dos lingotes de hierro y para la invertida lo mismo pero se utiliza una antorcha de redstone para la lámpara eléctrica inalámbrica se utiliza una lámpara eléctrica y un resonador de ender una lámpara eléctrica inalámbrica y una antorcha de redstone para hacerla invertida esas son las lámparas y la verdad dan buena luz hay que conectarlas a una red de cables de redstone o energía eléctrica y las tendremos funcionando en nuestra casa como lo tuvimos en Terra Regra ya casi acabamos con lo último ustedes saben hijos míos y por eso casi que hago esta review que muchos se meten en el extra utilities para poder atrapar withers cuando tienen esto para atrapar withers esto ven esto soporta las explosiones que tu le metas vale se llama obsidiana reforzada vamos a la descripción dice a prueba de withers vale o sea que no se falta pasarse casi toda la serie haciendo sextuple o quintuple o cobblestone comprimida saben simplemente con obsidiana reforzada lo hace si la obsidiana reforzada se hace con obsidiana barrotes de hierro oscuro y acero oscuro señores mis trampas contra withers ya están hechas así que nada espero que les haya gustado mucho esta review que les haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente review va a ser una review larga me lié un poquito entre medios pero creo que se entendió todo espero que les haya de mucha ayuda recuerden página de los creadores abajo en la descripción link de descarga de Curse Forge abajo y si nos vemos en un futuro en la 1.13 punto lo que sea 1.12 con la review de este bot nos vemos en siguientes gameplays así que nada espero que les haya gustado mucho un besazo un saludo y hasta la próxima chao chao chau chau Gracias por ver el video